Gracias a todo lo que sigue en este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas actualizado con estas y otras informaciones que nosotros siempre estaremos subiendo. El expresidente y candidato por la fuerza del pueblo, el doctor Leonel Fernández, lamentó que el partido revolucionario moderno PRM y otras organizaciones de oposición hayan decidido asistir al diálogo propuesto por el Consejo Económico y Social CES para buscar una salida a la crisis política generada a raíz de la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero pasado. Lamentamos que se haya decidido proceder con el diálogo en una instancia que no tiene competencia constitucional ni legítima para convocar un encuentro de esa naturaleza política que procura resolver una crisis electoral e institucional, escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter. Fernández alega que el CES es un órgano consultivo del Poder Ejecutivo, adscrito al Ministerio de la Presidencia y coordinado con otros ministerios que lo descalifica políticamente para organizar el referido diálogo. Más aún, siendo el gobierno un ator de principal importancia en la crisis generada, carece de la legitimidad para organizar y dirigir un diálogo cuyo propósito es precisamente superar la crisis de confianza que actualmente existe en aspecto al propio gobierno y a la Junta Central Electoral, dijo el expresidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leónel Fernández, en un reciente discurso. Explicó que no se opone al diálogo, sino a que lo realice el CES. Gracias por ver este video. Recuerda que nosotros somos noticias actualizadas y siempre te vamos a mantener actualizado con estas y otras informaciones que siempre estaremos subiendo. Recuerda suscribirte, compartir esta noticia para que siempre te mantengas informado y seas una de las primeras personas en recibir las noticias. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.